Hola, me llamo Jake Gantz. ¿Sabes quién es con los habitantes originales de su país? Busca información sobre una comunidad nativa y compártelo lo que aprendas. Si los habitantes de los Estados Unidos son los americanos nativos y los indios, los americanos nativos también son conocidos como los indios. Esas personas consisten de las chibuas, los beduinos y los chaksas, los chiquitanos, los indios, los mojicanos, los tusquegos, los vermion kikapus tienen una reserva en el estado de Kansas. Los kikapus fueron sacados de Illinois y transportados a Kansas, Illinois y Texas. Los kikapus habitaron en los bosques americanos y ahora llaman a su parque, el parque es el tarikikapú. Los kikapus hablan en la canoa. Los kikapus hablaban en hablante su propio dialecto conocido como la lengua, los kikapus y los kikapus y el algonquian. Hay propiedades históricas terribadas. Las nativas americanas vinieron a los Estados Unidos en miles de años pasado.